Agitación a las puertas del Hospital Charité de Berlín, donde ha salido del coma inducido el famoso bloguero y opositor ruso Alexei Navalny. Según el centro médico en el que ingresó a finales de agosto tras ser supuestamente envenenado en Rusia, Navalny responde positivamente. El caso Navalny ha disparado la tensión entre Rusia y Occidente. Expertos alemanes en armas químicas determinaron que fue envenenado con el agente tóxico Novichok, lo que llevó al gobierno alemán a pedir explicaciones a Moscú y a alertar a la Organización para la Prevención de las Armas Químicas. Moscú lo niega y afirma que son acusaciones sin pruebas.